Las caras lindas de mi gente negra Cuando pasan frente a mi se alegra De su negrura en todo el corazón Las caras lindas de mi raza afrieta Vienen de llanto, de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melanza que ríe Somos la melanza que llora Somos la melanza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos petuga madre de clara poesía Lleva tu ritmo, tiene melodía Las caras lindas de mi gente negra Con un vacilón Las caras lindas, las caras lindas Lindas son Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas de mi gente Que mi raza tengo un montón Las caras lindas de mi gente negra Con un vacilón Las caras lindas, las caras lindas Lindas son Las caras lindas de mi gente negra Que yo te digo que es por favoro Panamá Yo a mí la cara está linda y cura Y es por eso que mi corazón Se mueve desde su lectura ¡Qué linda! Las caras lindas Las caras lindas Lindas son Las caras lindas de mi gente negra Óyeme, pero qué bonitas son Lindas son Chulas son Bonitas son Lindas que son Lindas como ya tú me asesó Son tan lindas como aquellas que te mide como batilón Como rico batilón Un corazón Un mar de mielón Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué chulas que son Bonitas que son Bien bonitas, chulitas que son Qué lindas son Pero qué linda, linda, linda tú Llévame Lindas que son, lindas son Lindas que son, lindas son ¡Oye! Como goza Cartagena, Buenaventura Paco, Palenque y Cali Cuarto Tejada, Ana Las caras lindas de Vanessa Y su gente del chumor Las caras lindas Las caras lindas Lindas son Las caras lindas de mi gente negra Que yo te digo que el puerto de los Panamá Yo vi las caras tan lindas y puras Y es por eso que mi corazón Se alegra de su negrura Qué linda, qué linda, qué linda Las caras lindas Las caras lindas Lindas son Las caras lindas de mi gente negra Caritas lindas de mi gente que en mi raza tengo un montón Las caras lindas de mi gente negra son un pasilón Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas Lindas son Las caras lindas de mi gente negra Óyeme, pero qué bonitas son Lindas son Churras son Bonitas son Lindas que son Lindas como ya tuve a ti son Son tan lindas como aquellas que me digan como batilón Como rico batilón Corazón Churras son Dame mi lobo Qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué linda, qué chula, qué son Bonitas, qué son Bonitas, qué lindas, qué son Qué lindas son Pero qué linda, linda, linda Santander De Chilli Chau Guacheré Con Lisandro Besa ¡Hala! ¡Gracias!